Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, el señor Puigdemont se ha visto en muy diversas circunstancias, con euroorden, sin euroorden, activada, desactivada. Su abogado está confiando, el señor Boye, en que esa eurozone no estuviera vigente, pero sin embargo el juez de Cerdeña dice que la detención ha sido correcta. ¿A usted qué opinión le merece? ¿Cuál cree que es la situación del fugado Puigdemont? Bueno, es una situación que todavía va a depender de lo que en los próximos días se vaya viendo sobre si realmente hay un trasfondo político, o sea, si se ha cocinado esta detención o no, o ha sido simplemente algo fortuito. La verdad es que, respecto al tema de la euroorden, está bastante claro que el Parlamento Europeo ya le ha retirado la inmunidad al señor Carlos Puigdemont y que, por lo tanto, la detención a todas luces es correcta. Simplemente sí que considero que a día de hoy, y lo que sabemos a esta hora, me parece, por lo tanto, el signo más evidente de que pueda tratarse de algún tipo de pacto político es el hecho de que el juez, en este caso de Cerdeña, le haya dejado en libertad sin más aviso que el que no deje la isla, ¿no? Que no haya pasado directamente a disposición judicial, se le haya, creo que acabo de leer hace un rato, permitido a la defensa postergar la comparecencia del Tribunal de Operación de Apelación al sábado y todo esto lo que viene sería, digamos, para que todo el mundo lo entienda, de acuerdo con los deseos y con la estrategia de defensa del señor Carlos Puigdemont. Bueno, don Rubén, ¿usted qué cree que pasará? Porque, claro, aquí tenemos una experiencia no demasiado buena. Ya tanto las autoridades judiciales belgas como las de ese tribunal regional alemán dijeron que sí, que nos lo entregarían si era para ser juzgado por malversación de caudales, pero no por rebelión o por sedición. Y no sé por qué lo hacían, porque ellos estaban haciendo un juicio paralelo determinando que no había pruebas o simplemente porque en su ordenamiento jurídico no estaba la correspondencia a los delitos del Código Penal Español. Pero, ¿corremos el riesgo de que con Italia nos vuelva a pasar lo mismo? No, pero bueno, en la transposición del derecho, al final, en los casos comunitarios y en los casos en los que hay que extraditar delincuentes, puede haber, digamos, discrepancias cuando, o mejor dicho, resistencias cuando el país al cual se le está pidiendo que se le extradite no reconoce el delito por el cual una persona está siendo encausada. Sin embargo, bajo mi criterio y esto es mi punto de vista personal, en el ámbito comunitario esto debería sobrar. Es decir, no estamos viviendo, para entrar en la Comunidad Europea, tiene que hacerse con una serie de requisitos. En principio, de acuerdo con la Carta Europea de Derechos Humanos y, por lo tanto, este requisito, que en su día alegó tanto Alemania como Bruselas, me parece absurdo porque el delito de rebelión, además, cabe decir que en España está mal tipificado. Está mal tipificado desde el año 77, es decir, convenientemente, cuando entraron los partidos independentistas a formar parte del eje político nacional a nivel preporderarte, se cambió la tipificación y los delitos de sedición, que tradicionalmente han sido delitos contra el orden político, es decir, contra la Constitución, pasaron a estar tipificados, como todo el mundo sabe, en el título décimo primero, el artículo 472 y siguientes, como delitos contra el orden público. La sedición pasó de ser un delito contra el orden político a ser contra el orden público y la rebelión de ser un delito contra el orden público a ser un delito contra el orden político, contra la Constitución. Entonces, esta tipificación, este error también de la tipificación de estos delitos, voluntaria en su momento, pues también advierte un poco de por dónde van a ir los tíos y por dónde han ido yendo los últimos años. Sí, don Rubén, pero al margen de que esté mejor o peor tipificado, yo parto de la base de que si el delito se comete en mi país y en mi país está recogido en mi código penal, que eso es un delito, cuando yo le solicito a usted que me lo entregue, aunque en su país no sea delito, ya que somos socios comunitarios, usted, como buena vecindad, como miembro del Club Europeo, me lo debería entregar, puesto que seré yo quien le juzgue aquí, ¿no? Por supuesto, desde luego que sí. Así debería ser. Claro, eso es la teoría. Lo que pasa es que ahí entran en un juego diferentes factores y desde luego en el ámbito comunitario se está también propiciado por la clase política española, por toda la clase política española, una percepción de que el conflicto de Cataluña es algo parecido a lo que sucede con Escocia o con Irlanda. Es decir, que hay un fundamento jurídico, ya no solamente legal, sino jurídico, que puede justificar las acciones de los independentistas en el territorio europeo. Y ese es el problema, ese es el trasfondo. Pero ese es el mensaje que de manera sistemática los políticos españoles a nivel nacional, y hablo incluso de José María Aznar, desde el Pacto del Majestic, llevan lanzando a la Comunidad Europea. Si estamos dando carta de naturaleza a este tipo de actividades que están recogidas en el Código Penal como delitos gravísimos de sedición y rebelión, estamos confundiendo nosotros mismos a nuestros vecinos comunitarios, dándole carta de naturaleza a una serie de comportamientos que, por otro lado, luego, bajo ciertas circunstancias políticas, queremos condenar y queremos enjuiciar. Además, mal hecho también, no sé si entraremos ahora, pero con la sentencia del procés en su momento, cuando ya fueron condenados el señor Forn y compañía, el Junqueras, en la sentencia de la ensoñación del Tribunal Supremo. Sí, pero vamos, nosotros estamos reclamando a Puigdemont por sedición y por malversación de caudales. ¿Qué pasaría si nos hiciera Italia lo mismo que hicieron, pues eso, Bélgica y Alemania? Muy bien, os lo entrego solo por malversación. ¿Que tendríamos de nuevo que renunciar a que nos lo envíen a España? Porque, claro, sería juzgado por un delito menor, nada que ver por el tema por el que han sido condenados sus compañeros, aunque luego fueran indultados. Bueno, pero es que, cuidado, ha sido el juez de Arena el que en su momento cambió la euroorden. Fue el juez de Arena, creo recordar, en 2018-2019 el que cambió la euroorden de delito de rebelión a delito de sedición y de malversación de fondos públicos, de caudales públicos, lo cual, bajo mi criterio, también es desacertado. Renunciar a la imputación de un delito gravísimo como el de rebelión, además establecido en los hechos probados de la sentencia, aunque no se quisiera condenar, haciendo malabares jurídicos, pero establecido en los hechos probados que existen los hechos de rebelión, renunciar al enjuiciamiento por rebelión, además a quien era el máximo responsable del Ejecutivo y por extensión de las Fuerzas Armadas en Cataluña, los muslos de escuadra, el 1 de octubre. Es decir, sí, por supuesto que se debería de extraditar y se debería de extraditar con la euroorden de rebelión o sin la euroorden de rebelión, con la modificación. Es indiferente porque para eso además se hacen unos mecanismos de transposición del derecho, entre los cuales, desde luego, el señor Puigdemont debería ser extraditado al Tribunal Supremo, es que lo está pidiendo el Tribunal Supremo español, no lo está pidiendo el Tribunal, el juzgado de primera instancia o el juzgado de lo penal X, no, lo está pidiendo el Tribunal Supremo el máximo órgano jurisdiccional del Estado español. Pues bien, supongamos que nos lo entregan para que sea juzgado en España, por sedición, se le juzga, se le condena, lógicamente, puesto que la condena sería inevitable, a juzgar por lo que ocurrió con sus compinches, ingresa en la cárcel y ¿qué nos podemos temer? Que de inmediato le indultarán, ¿no? Porque si no, menudo papelón con respecto a los otros. Sí, eso es lo que he leído, que algunos periodistas y algunos columnistas de opinión defienden que puede haberse tratado de una entrega pactada porque además se está desarrollando en el seno de una mesa de negociación que no sabemos muy bien qué es lo que se está negociando entre el Ejecutivo Central y entre los líderes independentistas o líderes de los partidos independentistas en Cataluña y a pesar del paripé, digamos, entre paréntesis, que se está viendo entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras diciendo que la mesa de diálogo peligra o que no peligra, cosa que no sabemos ni siquiera qué es lo que está peligrando o qué es lo que se está dirimiendo en esa mesa, Carles Puigdemont, de todas, todas, en el momento en el que entra a España, tiene que ser juzgado. Eso es obvio y nadie, ni siquiera… La única manera en la cual podría ser el señor Puigdemont no enjuiciado sería a través de la amnistía. Mucha gente confunde amnistía con, digamos, el perdón, ¿no?, que sería de la pena que corresponde a lo que hemos visto con los enjuiciados hasta ahora y condenados, que es el… Ay, no me sale ahora la palabra. Pero, don Rubén, la amnistía ya no existe en nuestro Código Penal desde la última modificación. ¿Perdone? La amnistía ya no existe en nuestro Código Penal como medida de gracia. Claro, no, pero eso estoy diciendo. La amnistía no es una medida de gracia. La amnistía es la abolición del delito. Efectivamente. Cuando se parte, eso estoy explicando, pero no me salía el indulto. La diferencia entre la amnistía y el indulto es que la amnistía supone la abolición del delito. Que la gente que pide la amnistía lo que está pidiendo es que se suprima el delito de sedición o el delito de rebelión o se modifique en el Código Penal en estos casos concretos. El indulto requiere, sí o sí, que la persona sea enjuiciada y luego que se le perdone la pena, que se le perdone el castigo. Pero para perdonar el castigo, previamente hay que encastigar. La amnistía implica que se suprime los caracteres delictivos, los elementos tipificados de la acción típica antijurídica culpable y punible que configuran el delito. En esa tesitura, desde luego, yo creo que no estamos, por suerte todavía, pero sí que estamos en una tesitura en la cual a las personas a las que se le condenaron en su momento se les hizo un apaño con el tema del tercer grado que no hemos visto nunca. Ningún abogado ni persona que se dedique, ningún operador jurídico español, sobre todo por parte del Tribunal Supremo, y eso ya advertía de cara al futuro, yo lo dije, incluso cuando se la sentencia que iba a ser una cuestión de tiempo que tarde o temprano fueran indultados. Entonces, el señor Puigdemont, si viene, pues seguramente será encausado por sedición y por malversación de fondos públicos, no por el delito de rebelión, que, repito, está aprobado en la sentencia que nosotros conocemos en la página 54, y posteriormente, pues sí, sería indultado, de acuerdo con lo que está, bueno, con el cariz político que está siguiendo el tema del procés. Pues eso si Italia nos lo entrega, porque si mira de la justicia italiana lo que hacemos en España con nuestros delincuentes, que les juzgamos, les condenamos y luego les indultamos, igual dicen, pues mire, no me hagan perder el tiempo, que no se lo toman ustedes en serio. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. Bueno, pero lo que haga la justicia, lo que haga las instituciones italianas también dependerá de lo que le pida el gobierno de España y de lo que, o sea, no pensemos únicamente, y más en un país donde hay una extradición simplificada, hay un proceso simplificado con Italia, va a depender mucho también de la voluntad política y de la voluntad de las instituciones españolas para solicitar, para reclamar esa extradición. Eso es fundamental. Y lo que sí que estaba apuntando usted, desde luego, es que, eso ya lo dice en su momento Francis Bacon en Inglaterra, que el problema del indulto es que lo que hace es que anima al delincuente que no delinque o que no comete ese delito por la vis disuasoria de lo que le puede pasar si tú perdonas a alguien por una actividad delictiva, estás animando a aquellos que no se atrevían pero que ahora dicen, bueno, pues, si cometo este delito me van a indultar, vamos adelante. Es decir, lo que hace es avivar las llamas del independentismo, no solamente en España, sino en cualquier sitio donde alguna persona por ambición personal pueda no atreverse a cometer delitos de rebelión, sedición o movilización en calvandadales públicos, ahora, todo el tema del indulto lo que hace es animarle, darle un pretexto para tomar esa decisión. Efectivamente, pues así estamos. Don Rubén Gisbert, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A ustedes. Un saludo, hasta luego. Don Fernando Fane...